Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de este, tu segmento favorito en el mejor canal. El canal de Radio Callejón Urbano y el segmento de The Raft Factor. Anoche viernes, como a eso de tarde en la noche, hacen apenas par de horas, estamos de madrugada, ya sábado. Sale la contestación de nada más y nada menos que Braza para Wilmer Roberts. Esto lleva por título falso profeta. Nosotros ya habíamos reseñado, habíamos hecho la video reseña del primer tema de Wilmer en tiraera Braza, titulado Pollo a la Braza. Braza se tardó alrededor de cinco, cinco días más o menos en contestar, eso salió temprano la semana pasada. Y ciertamente aquí está la contestación, mis hermanos dominicanos, República Dominicana. Vamos a hablar alguito sabroso. Lo más importante es que si usted es de las primeras personas que llega aquí a este canal y no se ha suscrito, suscríbase. Eso es lo más importante. Dele a la campana de notificaciones para que le llegue cada vez que subimos una video reseña. Porque esto es lo de nosotros y esto ha sido lo de nosotros por años. La tiraera. Ahí es que me gustan a mí medir los MC. Sí, yo soy de los que en las tiraeras catalogo las tiraeras por año mediante básicamente es como cinco puntos de referencia. O sea, le doy cinco. Wilmer durísimo se acercó a los cinco, pero mire, ni cuatro y medio ni no, no, no. Estamos hablando de que fue un 4.9, cuatro puntos, o sea, ahí elevado. No le bajó. Vamos a escuchar la brasa. Vamos a ver qué tiene brasa y sobre todo vamos a analizarlo desde el punto de vista de romper el tema. En cuanto a la tiraera, por dónde se va, por dónde no se va, qué punto tuvo a favor, qué punto no. Así que, ¿estamos ready? Vamos a ver, Santo Domingo. Los quiero ready en la caja de comentarios. Esto, como dije, lleva por título falso profeta. Brasa. Primer round. Contestación. Apoyo a la brasa de Wilmer Roberts. Vemos que está llegando con la capa de campeón ahí, como de verdad, está preparando. Lluvia, ahí tú en el video. No tienes ni la mínima idea de dónde yo vengo. No conoces mi sacrificio ni mi realidad. Mi madre limpia vinodoros para poder mantenernos. Mi padre me abandonó con solo seis años de edad. Yo también vine de abajo, pero... Nos está explicando, pues, básicamente, dentro de la tiraera, ¿no? Que él viene de barrio humilde, de gente humilde. Igual que Wilmer, que no tiene por qué sentirse mal ni por qué sentirse menos. Básicamente, por lo menos en lo que comienza la tiraera. Mucho efecto, lluvia, todo eso. Oye, va bien, va bien la cosa. Y a mí me gustan mucho las tiraeras de República Dominicana. Yo le voy a ser bien sincero. En cuanto a la batalla de MCs, cuando las batallas son frente a frente, midiendo las destrezas y skills en el freestyle y cosas así, pues uno como que separa, ¿no? Los dos gallos, y uno entonces empieza a medir en estructura, punchline y demás. Cuando ya son tiraeras grabadas. Yo tengo que quitarme el sombrero ante la República Dominicana, porque hasta ahora mismo, a nivel latino, son los más duros haciéndolo. Le han pasado el rolo hasta los mismos boricuas. En cuanto al concepto, cómo lo conceptualizan, cómo lo llevan, lo visualizan. Te brincan en una tiraera de la noche a la mañana. Pa, 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 me tiraste y al rato te respondo y con video. Eso es de profesionales. Vamos a seguir escuchando Abraza. Me superé, yo tampoco tuve estudio, pero me preparé. Todas esas quejas tuyas de pobreza las pasé, la diferencia que he tenido éxito en lo que empecé. Y me despierta el año, en casa de seis baños, son los resultados de todas las noches sin descansar. Y tu día que no prende, tu mente que no aprende, son los resultados de tanta envidia y tanta malzcánica. Y te apretas en la máscara, vamos a verte roto tus razones para tirarme, no son las que dices, supuestamente porque dije. Obstenta o priva en que, pues obviamente, él tiene más que Wilmer. No me dice mucho en la canción hasta el momento. Fuera de que, pues básicamente vienen del mismo mundo, vienen de abajo los dos. Y los dos han, pero él ha tenido más éxito que Wilmer Roberts. En cuanto al tipo de artista, básicamente, que es en cuanto a que una escena foránea o el mundo internacional le ocupa y le da trabajo. Vamos, vamos a seguir disfrutando de esto. No te conozco, heridos superficiales, Wilmer, no dan cicatrices. Yo no quería tener que llegar a esto. He luchado con mi ego para yo no responder. Pero tú ha jodido tanto y yo me he callado tanto. Que hay una verdad que el público sí tiene que saber. Cuenta desde Carolina de lo que en verdad pasó. De que yo le di durísimo y Wilmer se enamoró. Háblale con la real, manito, deja el disimulo. Que todo esto está pasando por tu tada y llora tú. Tú le das asco tus tatuajes en la cara. Fueron la razón que su mamán nunca te presentara. Hay despecho. Yo quiero decirle algo al público que obviamente nos está escuchando. Vamos a subir aquí. En las batallas, como en la vida y en la guerra, todo es válido. Hay unos códigos que no se pueden violar. Y obviamente, por lo menos, así funcionábamos antes. Hoy en día, muchos de esos códigos se han violado por mucha gente que no han sabido. Y lo que han hecho son unos disparates increíbles. Ahí tienen, por ejemplo, el caso con Anuel y Cocuyuela. Un disparate que le puede costar hasta su carrera. Pero en fin, hablando de esto y de esta batalla. Ya se está yendo en el plano de los sentimientos de Wilmer, hace una joven a la que él, Carolina, será verdad o no será verdad. Eso en puntos yo lo veo como medio punto. No es algo que yo puedo validar. No conozco a Carolina, no sé quién es Carolina, no sé quién es. Y acuérdense de algo. Polaco dijo algo bien importante, que lo aprendimos nosotros de la vieja escuela. Y cuando labore con ellos, se ratificó por básicamente todos los que en aquel momento hacían tiraera. Y es que el que hable más verdades, ese es el que gana. ¿Cómo se puede comprobar esto? No sabemos. A menos que Carolina salga en una entrevista con toda esta gente que siempre llevan a los pájaros, a las chapeadoras, a las entrevistas. A lo mejor ellos buscarán a Carolina y la entrevistarán. ¿Será cierto o no? No sabemos. Eso es un punto que yo no lo veo válido en una tiraera como algo duro. ¿Tú me entiendes? Se está tratando de ir por el lado chistoso del tema, ¿no? De tratar de hacer una gracia, un vacilón, con quizás un problema eréctil que tenga Wilmer o algo así. Pero no es un punto, vuelvo y repito, seguir nadando, ¿no? Seguir dando vueltas como que en ese inodoro, cuando usted lo flochea, cuando usted baja el inodoro, que se queda dando vueltas ahí, no es algo relevante de cierto carácter duro. A menos de que sea una persona que la conozca todo el género. Si hubiera sido una cantante o algo así, pues ya es diferente cuando tú citas una persona conocida, una figura pública. Pero cuando tú no citas una figura pública, una persona que Carolina. Yo pensaba hasta el momento cuando lo menciono que estaba hablando de que había pasado algo en Carolina, Puerto Rico o algo así. O sea, no me es muy relevante. Hasta ahora, el vista duro está bueno. El delivery de él está bastante bien. Sus rimas están buenas, pero no me da una sustancia que yo pueda decir. Guau, lo acabó. Arrancando ya está duro. Víctor y parte que si domines pan del tejido esponjoso, si logras llevarle al clima. Estoy intentando por el A, por el B, por el C, sin saber que ya chorrea si tocas el punto G. El prepucio, lo uretra, los labios, el orto, pero nada de esto importa. Tú tienes el pene corto. María, tú ya tienes un gran y eso ya yo lo sabía. Tú no tienes estos niveles, otra categoría. Ya está básicamente nuevamente dándose coba de los logros que él ha tenido. Y qué bueno, eso nos alegramos muchísimo. Sabe por lo menos de lo que es la aficionomía humana. Por lo menos de la mujer, sabe las partes sexuales de ella, donde está el punto G, el ano, esto y los otros. Eso hasta ahora lo sabe, pero no me da nada todavía como que yo diga Guau. O sea, Willmer arrancó bien agresivo. Willmer montó una parodia y quiero aclarar algo que eso lo vine a ver después en el video. Cuando me senté bien, bien, bien a verlo. Willmer montó una parodia sobre Scoff, o sea, sobre la cabina de Scoff y lo que son los freestyle y demás. Fue una parodia, hasta el mismo que aparecía como DJ Scoff, no era DJ Scoff, era parte de la parodia. Y él va por ese rumbo, como que se ve como que va llevando la cosa a eso. Pero Willmer, a pesar de la parodia que estaba llevando, era contundente. Rima tras rima, verso tras verso. O sea, no falló. Está, está, está tirando. Tiene, tiene mucho cambio de ritmo y eso es bueno. Eso es un buen punto a favor de él. Pero la elaboración de estructura en cuanto a lo que me quiere decir que el otro es más pobre que yo, más rico que yo, o tengo más premios que tú, o tú tienes una difusión eréctil y yo a mí se me para más. Pues ciertamente yo tengo que escucharle y analizarla completa con ustedes, pero hasta el momento, honestamente, ya Willmer aquí había acabado la fosa. Esa es duro, esa le quedó buena. Ahí está apelando al sentido del pueblo. Y eso es algo que Residente hace mucho en las tiraderas. Apela mucho al sentido, al cariño de que le cojan la pena o le cojan, tú sabes, el deseo. Coño, yo soy de ustedes. Yo. Esas son estrategias. Y son estrategias de guerra del irisista. Muy bien por él. Ese punto es bueno. Y la parte de la alisada y demás, pues, se la puedo dar. Fue buen punchline y demás en que gasta no sé cuánto en el beauty y toda esa pendeja. Vamos a seguir escuchando. Vengo de abajo, pero nací con visión. Y no lo hice, pone mi superación con ambición. ¿Cómo es que tú dices que yo me pegué por tu mención? Si tú me gusta batido y no has pegado ni una canción. Cuando tú lo pegas en vivo, como yo hice con un disco. Hablamos de rap, ahora hablemos de tu composición. No tienes idea del peso de cargar esta corona. Del mejor compositor que ha pasado por esta. Quería parar ahí, quería parar ahí antes que llegue eso. Porque él lleva el tema y la estructura que utilizó es muy buena. No se equivoquen. La estructura que él está utilizando es muy buena. Tiene muy buenos cambios de ritmo, diversidad. Se fue, pues, básicamente dentro de lo que cuando tú llegues a cantar algo con esto, con Scott, ya que Wilmer aparentemente no ha hecho el freestyle session ese de Scoff y demás, aunque hizo la parodia. Pero, pero, necesito algo para clickear. Aquí hace falta algo duro para clickear, para que la gente diga, wow, bien. Son una tanta fama y cuarto, lo también la oído de una persona. Eso que jura en la etapa de tronarte te traiciona. Y esperan que pisen falso, pa' tener lo que yo tengo. Desconocen el proceso, no saben de dónde vengo. Yo sí estaba en tus zapatos, pero tú nunca es lo mío. ¿Quieres saber qué se siente? Dale, toma, te la presto. Ahora ves todo diferente y es mentira la película que le vende a la gente. Que baby, tu sensualidad, que tú tanto discriminas, hace que Rubiera le compre a su ma y la medicina. Que Cairo está en una casa y no falte que en la cocina. Que Efra no duerme en el piso y se mude de los minas. Que Dani compró su cámara y está grabando videos. Que mi lápiz mantiene familia creando empleo. Y ese, que te llamo manchando mi reputación, dando falsa información. Volvemos otra vez a la pena. Le saca, o sea, le dice a Wilmer, mira, hermano, yo soy una corporación, una compañía, empleo. Todas las personas que están conmigo son gente que me traigo del barrio para que echen pa'lante. Este es el que hace los videos, el que hace esto, el otro, para que le dé comida a sus familias. O sea, que él, pues, invierte, además de su carrera y de tener su equipo de trabajo, en ayudar, pues, básicamente a estas personas a darle empleo, ¿no? Para que puedan subsistir también. Te robamos una canción. Dres años llorando, se está ahogando en su propia adema. Si él escribe tanto, ¿dónde está su número y sus temas? Yo volveré allá arriba con el galardón. Espero que tú analices esto en tu habitación. Somos de un mundo distinto, entiende la situación. Cuando tú tienes la corona, no hace falta el cinturón. Devuélvemela. Estoy golpeando, dicen que soy un fenómeno. De lo de este planeta me llaman extraterrestre. Lo estoy viendo caer como que son fichistes, ¿dónde no se entiende? Me metan a hacer un extraterrestre. Yo, 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 no tengo compasión. Yo, 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 no tengo compasión, tengo compasión. Esto, lo otro, soy extraterrestre. Pero vuelvo y lo digo, y ya el tema lleva 4.53, dura 5.38. Ya está ley de 30 segundos para acabar y no cliqueo con el tema, no que el tema esté malo. La tiradera me sorprendió, creo que iba a ser más floja, le soy sincero. Pero obviamente el audiovisual le ayuda mucho. Es algo que siempre ayuda mucho. Y no sé si le ha pasado a ustedes, que ustedes escuchan una canción y como que esa canción no, no le da mucha sustancia, ¿no? Pero cuando ven el video como que les agrada más y entienden un poco más el mensaje y la canción. Ciertamente él tiene muchos panoramas dentro del tema, pero como les digo, no cliqueo todavía con el tema. No, 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 tengo comparación. Mi idolatrón es califa. Quiere subir su tarifa. Y su arte se prostituye más que el culo de mi acalifa. Parece porno, letra saca del horno. Lo que ustedes tienen en su talento, yo los veo como adornos. Me frente a cualquier rapero de esta canción. Y divierto en la calidad en sí, canción por canción. Que te respeta más que yo. Que te escriba más que yo. Que te imagino que sea un reggaetón como lo hago yo. Puede sumarlo uno a uno, tal vez de dos en dos. Pero no viene a nada la tiraera el hecho de que quizás tú hagas reggaetones o tú hagas Arendví o tú hagas Trap o tú escribas o tú seas un gran compositor. Tú tienes gente en la composición como un Wise. Y cuando Wise ha guerrillado. Y es un tipo que es un maestro de la composición. O sea, lo que tienes en un lado no necesariamente quiere decir que seas tan duro en esa área, en esa parte. Por lo menos esa es mi opinión y mi punto de vista. Para que esos son más negros que tengo el autoestima y un poco alto. Pero quiero que ando a volver en el primer asalto. Seguiré poniendo la bandera en todo lo alto. Y tú bajando el cielo para jugar en la asfalto plaza. Bueno, ahí acabó el tema. Para darle el breakdown final, suscríbase a este canal, comente. Y vamos a decir la que hay. Yo a este tema le doy 5 puntos, siendo los 5 micrófonos como hace la revista Source. Lo más violento. Yo le puedo dar como 3 y medio. Más o menos. A este tema. No, no, no entiendo honestamente. Y fue muy bueno. Fue muy bueno. La conceptualización. Lo que empleó. Pero volvemos a lo mismo. No me habló con unos facts contundentes. Trato obviamente de apelar a la pena, el sentimiento, la emoción de que soy dominicano. Estoy teniendo éxito. Apóyenme. Por aquí, por acá. Y esto y lo otro. Y él no ha hecho lo que yo he hecho. Perfecto. Pero esto es una batalla lirical. Aquí es donde tú. Miren, cuando hay una batalla lirical. Hay raperos inclusive. Por eso es que yo soy el historiador del género. Modestia aparte. A mí eso no me va ni me viene. Pero yo tengo gente que me llama. A mí primero que a nadie me dice. Low. Fulano. Y se lo digo honestamente. Tienes veneno. Dime qué es lo que hay. Eso es eso. Aquí lo único que hubo fueron lo de una persona que no es una figura pública. Que no viene a si existe. Porque puede ser hasta fantasía. Eso ocurre mucho. Puede ser toda una fantasía para tratar de desacreditar. Porque como le digo. En la guerra y en las tiraderas. Todo es válido. Pero fuera de tocar los familiares y los hijos y las mamás y los pais. Y eso es eso que da parte. Que lo han violado. Pero eso queda aparte. Eso no entra en la guerra. Pero ciertamente pues yo entiendo que. ¿Valdría la pena un segundo round? Díganmelo ustedes. Yo lo dije desde un principio. Si tú le vas a tirar papi. No puedes esperar a nada. Ni apelar a la pena. Ni hacer a pena. Ni sentimiento. Tienes que tirar con facts. Tienes que buscar los venenos más sucios y más duros de este tipo. Desacreditarlo por completo. Y romperlo en pedazos. Esto fue de RAF Factor. A través de Radio Callejón Urbana. Radio Callejón Urbano. Ya hoy subo el podcast del programa que hicimos anoche. Un programa durísimo de radio. Dos horas de JEPA platino. Pero durísimo. Así que ya mismo lo está en Spotify. Y en iTunes. Y en todas las plataformas de podcast. Para que lo puedan disfrutar y lo puedan escuchar. Wilmer Roberts 1. Braza 0. Hay posibilidades de un segundo round. Ese tema no es que sea malo. Pero. Este en Wilmer. Aquí es que se pone la cosa interesante. Wilmer decide si hay un segundo round. O no hay un segundo round. Como dije. Wilmer Roberts 1. Braza 0. Esto fue de RAF Factor. Por aquí por Radio Callejón Urbano. Yo los veo a todos. Que tengan un bonito fin de semana. Y mire. Con mascarilla. Y toda la pendeja. Y mucho Lizol. Y esto y los otros. Este coronavirus por ahí. A fuego. Se me cuidan. Los veo mi gente. Y también. Y también. Lo vemos.